Sí, la verdad que fue un triunfo que no vino bien, aparte subió otro resultado que me dejó bastante bien en la tabla, pero bueno, nos podemos relajar porque tenemos la posibilidad de subir un poco más arriba y tampoco podemos cuidar porque tampoco es tan lejos de atrás. ¿Cómo han entrenado esta semana? Seguramente martes y miércoles, ¿no se pudo? No, hicimos lunes y martes, teníamos la idea de descansar miércoles y hacer jueves y viernes fútbol, bueno, lamentablemente ayer va la tormenta, no pudimos entrenar, así que esta noche vamos a realizar fútbol y ya ir viendo el equipo para el domingo. Con la baja solamente de Matías Benítez para el domingo por expulsión, capaz que haya sido una de las semanas más tranquilas en lo que hace a esto, en suspensiones, lesiones, casi que se podría decir que el habitual titular está disponible. Sí, 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 por suerte tenemos prácticamente todo el plantel disponible, vamos a ver esta noche, hay una serie de dudas ahí, por suerte dudas, por sentido que hay buen nivel en todos los jugadores, así que vamos a ver esta noche cómo queda conformado el equipo para el domingo. ¿Cómo lo ves al Clásico para el domingo? Sí, es un partido duro, es un partido con... son aparte, son muy especiales, más en Villagüero, donde hay una pasión muy grande por el fútbol, donde se siente mucho el fútbol, se vive en una entesidad diferente que a otros lados, así que va a ser un partido durísimo, ojalá... podamos hacer bien las cosas y tratar de conseguir los tres puntos. ¿Los relaja usted un poquito que el que hoy tenga la obligación de ganarse al Villa, o como decías, por ahí van a ir a buscar a los de arriba? Sí, eso es lo que no tenemos que entrar nosotros, en relajarnos, que ya está todo, tenemos que ir a buscar los tres puntos hasta llegar allá arriba. No nos podemos relajar esto, acá nadie te regala nada, son todos partidos muy duros, muy parejos, acá cualquiera le gana a cualquiera, así que tenemos que estar muy concentrados y para estar con la cabeza en los tres puntos. ¿Le has buscado alguna explicación a que Juventud baja el rendimiento en los segundos tiempos y en los primeros, la verdad que es un equipo totalmente diferente? Sí, es raro, por ahí, ya te digo, lo hemos hablado, nosotros, que no le he contado para ir a explicación, porque son los mismos jugadores, y no sé qué pasa, por ahí pasa por la cabeza, por ahí... Ahora en estos partidos hemos estado un poquito mejor en los segundos tiempos, tanto partidos con Estrella, con Talleres, hemos mejorado en ese aspecto, esperemos seguir haciéndolo, ¿no?